Antes era un barricial muy tremendo, no había vías, me mejoró muchísimo con la vida, mejoró el 100%. Le agradecemos al distrito por todas las intervenciones que está haciendo aquí en Ciudad Bolívar. Un espacio que estamos clamando a gritos por todos nuestros niños, niñas y adolescentes de acá, de la localidad. Pareció muy chévere para los niños. Antes que llegaran estos parques aquí al barrio, pues nos tocaba, mejor dicho, casi lejos ir a llevarlos. Espero que cuidemos mucho este parque porque es un beneficio para todos. Queremos darle los agradecimientos al señor alcalde local de Ciudad Bolívar, al señor alcalde mayor de Bogotá, porque van a tener una vía muy importante con andenes por donde la comunidad va a estar. Gracias. 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 Gracias.